Sabes Sabes, pasa el tiempo y no te veo Cada vez estás más lejos Y yo gusto más de ti ¿Por qué? Sabes, yo pensé que era más fácil Olvidar tu forma frágil De siempre dar sin recibir Solo tú Eres tú quien me ilumina Mi pequeño talismán Y aún recuerdo esa rutina De gozar cada mañana En los momentos más difíciles Fuiste tú ese diván En nuestro amor ya no hay secretos Sabe todo de los dos Y deja fuera nuestros miedos Vuelve El valor a mi vivir Eres tú quien me ilumina Mi pequeño talismán Y aún recuerdo esa rutina De gozar cada mañana En los momentos más difíciles En los momentos más difíciles Fuiste tú ese diván Vuelve Vuelve y calma esta ansiedad Vuelve y calma esta ansiedad Vuelve y salva Que me muero en esta ansiedad Vuelve y salva Que me muero en esta soledad Que roba el valor a mi vivir Vuelve y calma esta ansiedad Y vuelve y quedo a estar contigo Y vuelve y quiero estar contigo Y vuelve y quiero estar contigo Ven y calma esta ansiedad